En operaciones de la Policía del Departamento del Quindío se logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado, denominado El Laberinto, en la ciudad de Armenia. Desarticulado el Grupo Delincuencia Común, conocido como Laberinto, hay que mencionar que en tres diligencias de allanamiento realizadas en el sector del barrio Nueva Armenia, se logra la captura de tres personas por el delito de tráfico, fabricación y portes o asientes. Asimismo, hay que mencionar que unos de ellos tenían antecedentes por violencia intrafamiliar. De acuerdo con trabajo articulado con fuentes humanas, estas personas se encuentran vinculadas a una estructura delincuencial dedicada al tráfico de subacientes en el barrio Nueva Armenia y en el sur de la ciudad de Armenia. A este grupo se le incautan 120 dosis de marihuana tipo Kripi y estas personas ya fueron cobijadas con medida de aseguramiento. Vamos a continuar con los allanamientos en la ciudad de Armenia y en los diferentes municipios en aras de atacar el tráfico de subacientes en menores cantidades. En video quedó registrado los momentos de tensión tras un fuerte accidente en pleno centro de la capital quindiana, donde un camión se quedó sin frenos, estrellándose contra la fachada de un local comercial. Por fortuna, en este suceso ocurrido en la mañana de ayer martes, no se registraron personas lesionadas. En operativos de control de la policía en el municipio de Alcalá, en el norte del valle, se logró la captura de un hombre que tenía en su poder un arma de fuego y munición. En la ofensiva nacional contra el homicidio en el municipio de Alcalá, hemos realizado unos planes encaminados a prevenir este flagelo. En ello se logra la captura de una persona con un arma calibre .38 tipo revólver. Esa persona fue dejada a disposición de la autoridad competente. De igual forma... También en Cartago, las autoridades adelantan campañas de sensibilización en zonas comerciales. Unidades de Prevención y Educación Ciudadana de la estación Cartago adelantan fortalecimientos a los frentes de seguridad en el sector comercial, centros comerciales y, además, se adelantaron reuniones con los administradores, supervisores de seguridad, vigilantes y otros. Esto con el fin de que no se presente algún hecho delictivo que atente contra el patrimonio de todos nuestros comerciantes.